Continuamos con el noticiero popular de Barricada TV y vamos a una entrevista más en el día de la fecha. En este caso estamos con Leonardo Vilansky, que es referente del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que se formó recientemente. ¿Cómo estás, Leonardo? Todo bien. Muy bien. Bueno, primero, y creo que está de más quizás la pregunta, pero esta formación del movimiento tiene que ver con un contexto. Y ese contexto nos lleva a hacer un balance de este año de gestión macrista. ¿Cómo lo toman ustedes este balance? Seguramente el que los obligó a formar este movimiento. Y yo también le doy al presidente Macri 8 puntos sobre 100, más o menos. 8 o 9 puntos le daría sobre 100. La verdad que las empresas nacionales que son las que viven del mercado interno y para el mercado interno que nosotros estamos agrupando, han sido vulneradas y agredidas por las políticas liberales o neoliberales que están llevando adelante fundamentalmente los seócratas que están en algunos ministerios que toman decisiones que realmente dañan el tejido productivo nacional. Y eso, que puede ser mi opinión, se traslada o se traduce en los niveles dramáticos de desempleo que vamos escalando. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay dos dígitos de desempleo. Uno, cuando camina la ciudad, cada dos cuadras se ve una familia desprotegida que vive en la calle. Entonces, tienen consecuencias las decisiones que toman los CEOs en el gobierno. Y nosotros estamos conformando esta nueva asociación que busca representar políticamente a los empresarios para ponerle un dique de contención a estas políticas neoliberales. Claramente, estamos buscando construir un límite. Puede ser desde la expresión institucional, puede ser, como estamos haciendo ahora, llevando la palabra de nosotros en los medios de comunicación. Pero si es necesario, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, acciones directas para limitar el poder de destrucción de empleados, de corporaciones que tienen conflictos de intereses con sus patrones. ¿Este movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo de Argentina está compuesto por diversos sectores? ¿Por qué no nos contás un poco quiénes se informan? Nosotros no nucleamos empresarios desde una mirada sectorial, ni siquiera desde una mirada economicista como puede ser la denominación de PYME. PYME es una mirada que habla del tamaño de la empresa. Nosotros nucleamos todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes, que viven del mercado interno mayoritariamente. Porque está vinculada a una definición política que tiene que ver que su destino está atado a la economía vital de la Argentina. Si al mercado le va mal, por más que haya empresarios más o menos competitivos, todos están atravesados por ese mercado interno que prospera o que en este caso se hunde. Y es muy difícil construir, al igual que una casa, un edificio fuerte si no tiene bases sólidas. El mercado interno son las bases de cualquier tipo de economía. Vos podés construir después el edificio que quieras si tenés fundaciones resistentes. Esto que entendés vos, que entiende cualquier persona común en su casa que nos está mirando, parece que el presidente no lo está comprendiendo. Y los empresarios están vulnerados, como te decía yo antes, y están en riesgo de cerrar. La última empresa que fabrica jeringas está a punto de cerrar. Está acá en Morón, tiene 75 familias, debe 4 meses de sueldos, debe 3 meses de tarifa eléctrica, que pasó de 40 mil pesos por mes a 250 mil pesos por mes. Entonces, y no vende porque está abierta la importación de jeringas que vienen de China. Al 40% del costo de fabricación. ¿Y qué te dicen los CEOs que están en el Ministerio de Producción, por ejemplo? No, abrimos la importación para regular los precios. Esa jeringa, cuando llega a la farmacia, sale el mismo precio que la de Fabricación Nacional. Entonces hay unos vivos que están ahí adentro, entre funcionarios e importadores, apropiándose renta extraordinaria. Que encima después la pasan al sistema financiero a especular. El negocio de nuestro es producir. El negocio de ellos es especular. Es interesante lo que marcabas vos de cómo, digamos, estos empresarios que vos decís, que están conformando este movimiento también, son los que dan, digamos, el trabajo. ¿Y cuál es, digamos, el mercado laboral que, digamos, que soportan estos empresarios? Mirá, las empresas nacionales de menos de 500 trabajadores son las que emplean 3 de cada 4 puestos de trabajo formal y muchos informales en la economía nacional. Las corporaciones, que son las que más beneficiadas se ven por estas políticas económicas, emplean solo 1 de cada 4. Entonces, que me explique alguno de estos seócratas cómo van a ser para reducir el desempleo del año que viene se están beneficiando a los que emplean menos cantidad de gente. Pueden ser muy competitivos, muy competitivos, pero esas competencias se trasladan en aumentar la rentabilidad, no en aumentar los puestos de trabajo. Como yo te explicaba antes, si vos no tenés a todos los argentinos empleados, ¿qué estás haciendo en el gobierno nacional? Digamos, ¿para quién estás trabajando? El presidente tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar para los 44 millones de argentinos, no para una parte eficiente de las corporaciones. Eso es lo que nosotros venimos a manifestar. Las entidades empresarias hoy no lo están haciendo, por diversas razones que podemos profundizar o no, pero no hay una representación política del empresario que levante la voz de las líneas gruesas de lo que está pasando. Y sin embargo, las corporaciones sí tienen organizaciones políticas empresarias, como el G6, el Coloquio IDEA o AEA. Ellos se sientan en la mesa, firman los acuerdos de no despido que después no cumplen, prometen la lluvia de inversiones que después no realizan. Entonces, es momento de que los que se sienten en la mesa de las decisiones seamos nosotros y este error de cálculo que dicen algunos de la gestión, en realidad para nosotros es que la brújula está apuntando un norte que no existe para nosotros. Justo mencionabas a esos empresarios que se reúnen con Mauricio Macri, por lo menos públicamente, el Coloquio IDEA y estos diversos grupos. Macri es empresario, pero ¿quiénes son esos empresarios que se ven beneficiados, como lo vimos con las políticas como para el sector de la minería, el sector agropecuario con la baja de retenciones y la quitan en la minería, por ejemplo? Pero, ¿quiénes son esos empresarios y cuál es la relación que tiene Mauricio Macri si lo que prometen en esos actos públicos luego no lo llevan a cabo? Bueno, Mauricio Macri es hijo de un empresario. El empresario es Franco Macri. Vamos a poner las cosas con su nombre porque si no le estamos dando más atributos a las personas que no lo tienen y que al momento de mostrar esos atributos está a la luz de los ojos de los argentinos que no se verifican en la realidad. Después, Mauricio Macri eligió un rol político, o sea, eligió seguir una carrera política partidaria con el fin de llegar a la presidencia de la Nación. Entonces, los intereses de la política y los intereses del sector corporativo son distintos. Entonces, tal vez en el afán él de lograr la presidencia, creyó un discurso interno, promesas, falsas promesas, que a los 60 días, te diría, de gestión, se dio cuenta que nunca la iban a cumplir. Porque los intereses son diversos. Cuando las corporaciones llegan al poder, lo primero que quieren hacer es modificar el marco regulatorio que las condiciona a su favor. Entonces, yo no te voy a bajar ninguna inversión menos productiva si vos no me modificás la ley. ¿Qué es lo que están haciendo en algunos sectores? Por ejemplo, el energético. El energético está vulnerando todo el sistema del control del Estado, subsidiando a estas grandes corporaciones y encima aplicando un brutal tarifazo que directamente se traslada en sacarle la comida de la mesa a los ciudadanos. ¿Beneficio de quién? ¿De cinco corporaciones? ¿De Nicolás Caputo, que es accionista de Edenor? ¿O Midlin? ¿De quién? ¿De estos empresarios que son amigos del poder o amigos de Macri? ¿Que encima le prometieron cosas que no cumplieron? O sea, ¿hacia dónde van las políticas? ¿Beneficia el pueblo o beneficia un grupo reducido de corporaciones? Y nosotros tenemos claro que no es un error de cálculo como se trata mediáticamente de conformar, sino que son políticas deliberadas. Entonces, como lo caracterizamos así en este congreso que lanzamos el 5 de diciembre, es desde ahí que estamos convencidos de que si no hay un cambio en los ministros, léase el Ministerio de Energía y el Ministerio de Producción, no va a haber cambio posible en el 2017 ni en el 2018. Eso justamente te iba a preguntar, como para ir finalizando, ¿qué perspectivas ves vos haciendo este balance que fue bastante negativo acá en el futuro? El año que viene va a ser igual a este año. Así que la gente, yo les, a los empresarios y a la gente en general les digo, prepárense, prevean que el año que viene va a ser un año malo, van a volver a perder poder adquisitivo los trabajadores, prevean eso en la economía del hogar, los que producen prevean eso en la economía de sus empresas, porque los cantos de sirena van a estar todos los días en el papel, en el noticiero, pero al final del mes la plata cada vez va a valer menos. Las señales concretas son las políticas. ¿Qué ministros han pasado al 2017 y cuáles se han quedado en el pasado? Si no hay cambios profundos en ese sentido, va a ser un año negativo con inflación, va a ser un año negativo con reducción del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores. ¡Gracias!